¡Hola a todos! Espero que estén bien y que estén preparados para aprender una lección nueva hoy. Hoy vamos a hacer un repaso sobre el verbo to be, hablar sobre el presente participio y cómo combinar estas dos cosas. Primero tenemos el verbo to be, que en español es dos verbos, estar o ser, dependiendo del contexto. En inglés solamente tenemos un verbo para estas dos palabras, que es to be. Y vamos a ver aquí cómo se conjuga este verbo. Estoy o soy, am. Estás o eres, are. Está, es, is. Estamos, somos, are. Están, son, are. Y tenemos que recordar que en inglés siempre se tiene que usar un pronombre como el verbo. En inglés tenemos I, you, he, she, we, they. Que en español son yo, tú, él, ella, nosotros y ellos. Ok, ahora vamos a ver el presente participio. Este texto tiene que ver con eventos que están ocurriendo ahora. Aquí tenemos dos ejemplos. Yo como se convierte en estoy comiendo. Yo canto se convierte en estoy cantando. En español, para usar el presente participio, siempre usamos el verbo estar, conjugado, y con una palabra que se termina con N, D, O. En inglés, esta gramática es bien parecida. Usamos el verbo to be, conjugado, con el participio que termina en I, N, G, que se dice ING. Por ejemplo, tenemos bailar, bailando, que en inglés se dice DANCE, DANCING. Después tenemos BEBER, bebiendo. En inglés tenemos DRINK, DRINKING. Ok, ahora vamos a leer algunos ejemplos para ver cómo se usa el presente participio en inglés para construir el presente progresivo. Al principio, solamente tienes que oír, y después traten de leer después de mí. Yo hablo inglés. I speak English. Yo estoy hablando inglés. I am speaking English. Tú comes carne. You eat meat. Tú estás comiendo carne. You are eating meat. Él escribe su nombre. He writes his name. Él está escribiendo su nombre. He is writing his name. Y por supuesto, necesitamos una frase para poder preguntar a alguien, ¿qué estás haciendo? Que en inglés se dice, what are you doing? Ok, eso es todo por esta lección. Gracias por ver el video. Y acuérdense de suscribir, darle al video un like, y dejar un comentario para decirme qué pensaron de esta lección y qué quieren aprender en el futuro. Muchas gracias otra vez. Cuídense y hasta la próxima. Nos vemos en la próxima lección.